Gracias por todo el apoyo que le siguen dando a este canal, solo para video reacciones, suscríbanse ahí debajo y vayan hoy sábado a mi canal principal Luis Nicorporán, donde hay mucho contenido para ustedes. Tengo contenido acerca del alfa, contenido de Lápiz Consciente Vaquero, fecha de cuando saldría la canción de ellos, canción de Secreto del Alfa. Es un tema muy chulo que les va a encantar, así que denle para mi canal principal, les voy a dejar el link de estas combinaciones musicales ahí debajo para que entren y se enteren también y sean parte de esto. Shadow Blow, la canción se llama Influencer. Vamos a reaccionar a esto, comenten ahí debajo desde dónde están viendo y oigan bien, me están truqueando, yo siempre les hago la invitación a que me siguen mi cuenta de Instagram ahí debajo, por eso mucha gente que no sabe que yo tengo la forma de darme cuenta cuando me siguen, mucha gente comenzó a seguirme ahora, ¿usted sabe por qué? Porque yo hice el concurso de los dólares. Si me hubiera seguido antes, por eso yo digo síganme y mucha gente lo hace, otros no. Si lo hubiera hecho antes quizá hubiera sido de los que ganó. Nada, si quieres sígueme y pendiente de los próximos concursos. Shadow Blow, Influencer. Ok, recuerden que Shadow Blow de por sí tiene una línea siempre romántica con el intro de este piano, bajando escaleras nos damos cuenta de que es una canción básicamente basada en el romanticismo. ¿Recuerdan la canción Mensaje Directo o DM de Shadow Blow? Es más o menos como esa línea. Yo, Influencer. El mensaje dice, ¿cuándo te veo? Te extraño. Hola tú, ¿cuánto tiempo? La Jeva le escribe, Paola. Ay, las Paolas sí son malas. Algunas, no todas. Oye, te fuiste pa' la calle buscando coro. Te creí que es la figura o que logro. Ahora tú eres una gran vaina por el internet. Ya, che, qué duro está, Shadow. Señora, miren cómo el the end, el éxito grande que ha tenido Shadow Blow en su carrera fue la canción Mensaje Directo y me da esa musa. Nada más vive llamándome que quiere volver. Ahora tú me tiras con tus mentiras que me quillan pa' decirme que no te he olvidado de... Ya, che, ahora tú me tiras con tus mentiras que me quillan pa' decirme que no me olvidado. Bárbaro, me gustó esa cotorra y sobre todo el aumento de velocidad, oíganme. Mentiras que me quillan pa' decirme que no te he olvidado de mí. ¿Será que te diste cuenta que después que te quemaste en la avenida, baba y linda, muévalo de ahí? ¡Yo! ¡Duro! Cuando te quemaste en la avenida, baba y linda, muévalo de ahí, o sea, ruede, coja su camino. ¡Deme banda! le dice Shadow. ¡Viene Sazón! Va a entrar ahora el instrumental con toda fuerza. Te fuiste pa' la calle buscando coro. ¡Oh! Duro, bestial suena Shadow Blow, para mí de las mejores voces comerciales que tiene la República Dominicana. Una voz, tiene sentimientos. Shadow Blow le mete tigueraje porque Shadow Blow un poppy, pero Shadow Blow un tigre. O sea, así como te lo ven en imagen del poppy, Shadow Blow es un tigre y tiene el fraseo, los códigos, melódicamente hablando. Es una de las voces más comerciales para mí. Señores, mire, me gusta la canción. Y sobre todo, es de ese tipo de canciones donde se le frontea a una mujer a nivel de poesía, sin humillarla. Shadow Blow está cuestionando a la jeva, pero no la humilla. O sea, de que tu tueto, tu lo otro, a nivel de groserías, lo está haciendo de una manera como el echabaineo del hombre, pero sabe que ella está buena. Me gusta, mientras él está cantando, él no ha enviado ningún mensaje, él está enviando la nota de voz. O sea, lo que él está cantando, él se lo está mandando a la jeva. Si ustedes notan, él nunca ha soltado el dedo. ¿Qué dupe? Me gustó la idea, está heavy. Ahí está la jeva, influencer. ¿Por qué? Porque la jeva se está viviendo su película de que ella está pegada en las redes, de que ella es la vaina. Si ustedes notan, todo lo de ellos se está basando en... Primero ella le manda fotografías o la sube a Instagram poniéndole filtros. ¿Vieron el filtro? Ahora está tomándole foto a su merienda, porque la jeva se llama Paola Fitness. Le está tomando foto a su merienda y él le está hablando, te creas la gran vaina por el internet. Oiganlo ahí, oiganlo ahí, oiganlo ahí. Dale play. Ahora tú eres una gran vaina por el internet. Y nada más vive llamándome que quieres volver. Ahora tú me tiras con todas tus mentiras que me quillan para decirme que no te he olvidado de mí. Ya che, qué duro suena, me gusta. Siento un Shadow Blow con hambre, un Shadow Blow con esa... Le mete ese sentimiento a las canciones. Será que te diste cuenta que después que te quemaste la avenida, va bailando, muévalo de ahí. Tú estabas con otro de ahí, de ahí. Tú estabas en tu mundo de ahí, de ahí. Duro, o sea, él le está diciendo, después que tú quemaste tu mundo, que hiciste tu vida, tú vienes para donde el pendejo, Luiz. No, ruede, váyase de ahí. Eso lo estoy diciendo yo, Shadow Blow se lo dice más bonito. Tú me diste banda de ahí, de ahí. Ya no me digas que tú sí, tú sí. Tú estabas con otro de ahí, de ahí. Tú estabas en tu mundo de ahí, de ahí. Están ustedes notando, la Jeva está, todo lo que hace, como ella es influencer, graba la foto haciendo ejercicio, corriendo. Él sale, está en el parque, yo entiendo que de una forma, no quiero predecir el video, pero entiendo que... Bálvaro, lo va a decir Luiz. Duro, señores, vuelvo y repito, la voz de Shadow Blow tiene como que una ronquera, no sé cómo llamarle, que la hace sobre todo diferente. Shadow Blow es un artista con una voz diferente al artista común dominicano, sin despreciar o desmeritar a los demás muchachos, por el tipo de música que él hace. Si ustedes notan, Shadow Blow cuando hace una canción dura, literalmente, años. Porque, por ejemplo, The End duró muchísimo sonando. Y tu amor y el mío, nada sepa, duró muchísimo también sonando. Yo, yo, que nunca me imaginé, no, que tú ibas a cambiar por el sonido. Yeah. Ahora tú vienes dándome, andas jugando conmigo. ¿Cuántas mujeres han cambiado? Atención a los tígueres. Estas redes sociales están volviendo locas. Las mujeres, estos likes y comentarios. Señores, las mujeres nos hacen coro por un ching de sonido. Si yo les enseñara ese DM a ustedes, un tíguere tan feo como yo. Las mujeres locas. Vuelta loca por un sonidito. Yeah. Ok, ahí le sigue fronteando, le sigue fronteando. Vuelve y le repite. Te crees la gran vaina por el internet. Tú fuiste por ahí, tenías tu coro. ¿Verdad? Ahora me usa. Me viene a buscar a mí después que la vaina... O sea, tú estás bien de redes, pero no eres feliz. Porque si lo estás buscando es porque le falta algo. Nada más vive llamándome que quieres volver. ¡Cacha! Viene, viene el sentimiento. Oigan cómo el instrumental va subiendo. El violín, lo que se escucha debajo. Era como una sinfónica. Shadow Blow es un tipo musicalmente muy preparado. Incluso tengo entendido que estudió en la sinfónica. Si mal no recuerdo. Shadow Blow. Un tipo preparado. Y las canciones duras que él ha pegado feo en RD han sido a este estilo. A excepción de una canción que hizo con el mayor hace muchísimo, como antes. Y con Mozart La Para, que fue como un dembow ligado. Tú con él y yo con ella. A excepción de estas, las demás han sido en este mismo tono. Así. Miren ahí, ella está subiendo una foto y pone tu cara cuando corres 20 kilómetros sudor. Pero ella no estaba sudando. Señores, muchas veces, esta es la vaina que vive la gente de las redes. O sea, literalmente, viven todo lo contrario a su realidad. Queriendo aparentar y que usted, no se dejen engañar y que fulana, feliz, que este matrimonio lindo, no, no. Olvide, viva su vida como usted entienda. No se lleve del estereotipo de las redes sociales. No, pero igual, yo pudiera aquí decirle, esposa, no, yo tengo problemas igual que ustedes. Porque somos humanos. Yo voy a terminar cantando. Yo voy a terminar haciendo una can... Ustedes verán que sí. No, 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 bárbaro. No me esforcen a eso. Di que no free promo. Yo te digo a ti. ¡La quemó! Di que no free promo. Yo te digo a ti. O sea, la tipa está tan cotizada que dicen... Diablo. Cúrense con las mujeres. No free promo. No Facebook. Acabó. ¡Ah! Le llegó la nota. Ya, lo voy a romper esto. Le llegó la nota. Que era el mensaje de Shadow Blow. Con la canción. Lo que yo pensé que se iban a encontrar en el video, pero no fue así. Suscríbanse y pendiente porque tengo más video reacciones el día de hoy. Así que, atentos al canal. Activa las notificaciones. Y ya me seguiste en Instagram. ¿En serio? Loco. Todavía. ¡Balbarazo! Dale ahí. Suscríbete. El Wigny. Corporan. YouTube principal. Mi canal. Y también en mi cuenta de Instagram. El Rey de las Tardes. El Rey de las Tardes. ¡Balbarazo! ¡Balbaro!